El nivel B2 de SIR Certificate les da a los alumnos las herramientas necesarias para comunicarse en el mundo. Es reconocido por miles de empleadores y universidades alrededor del mundo. Los alumnos de este nivel podrán tener una conversación coloquial fluida, escribir e-mails, por ejemplo, entre otras tantas cosas. Los alumnos también podrán expresar sus propias opiniones y diferentes puntos de vista. El nivel B2 FIRST también les da la confianza para preparar niveles más altos que les siguen al FIRST como Advanced y Proficiency. En estos niveles podrán postularse en universidades extranjeras, como así también trabajar en un país de habla inglés. La Universidad de Cambridge avala a los estudiantes de inglés a ir paso a paso. Desde FIRST, Advanced, Proficiency. Ayudan a los alumnos a probar sus talentos al mundo y generan nacimientos para su futuro éxito.